1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 Estoy un poco loco, hey Tú bien sabes mi vida que loco, loco yo estoy por tu amor Loco, loco, loco todos me dicen que estoy un poco loco, hey Tú bien sabes mi vida que loco, loco yo estoy por tu amor Las nubes son largas y loco, loco estoy por ti Mi vida ya no vale nada y loco estoy de amor Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Oye, 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 oye Parece que son los dos raros, tampoco son crazy Estamos todos crazy Loco, loco, loco todos me dicen que estoy un poco loco, hey Tú bien sabes mi vida que loco, loco yo estoy por tu amor Loco, loco, loco todos me dicen que estoy un poco loco, hey Tú bien sabes mi vida que loco, loco yo estoy por tu amor Las noches son largas y loco, loco estoy por ti Mi vida ya no vale nada y loco estoy de amor Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin tu calor Sin tus besos Yo no puedo seguir No puedo amor Sin ti mi amor Sin tu calor Sin tus besos Yo seguir no puedo amor Si te vas me quedare Recordando solo aquel ayer En esa noche que muy juntos Pasamos haciendo el amor Sin ti mi amor Sin tu calor Sin tus besos Yo seguir no puedo amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin tu calor Sin tus besos Yo seguir no puedo amor Si te vas me quedare Recordando solo aquel ayer En esa noche que muy juntos Pasamos haciendo el amor Si te vas me quedare Y recordando solo aquel ayer En esa noche que muy juntos Pasamos haciendo el amor No, no te vayas De mi vida De mi vida por favor Porque ahora más que nunca Necesito de tu amor No, no, no te vayas De mi vida por favor Porque ahora más que nunca Porque ahora más que nunca Necesito de tu amor No me abandones No te vayas No te alejes Te lo pido por favor Amor Amor No, no, no te vayas De mi vida por favor Porque ahora más que nunca Necesito de tu amor No, no, no te vayas De mi vida por favor Porque ahora más que nunca Necesito de tu amor No, no, no te vayas De mi vida por favor Porque ahora más que nunca Saltando, saltando, saltando ¡Hu-ha! Ten una, hu-ha ¡Oe-oe-oe! Un, dos, tres, ten una otra vez ¡Oe-oe-oe-oa! El baile de tres y no tienes que bailar ¡Oe-oe-oe-oe! Un, dos, tres, ten una otra vez ¡Oe-oe-oe-oa! El baile de tres y no tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Levantando las manos de aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Oe-oe-oe-oa! El baile de tres y no tienes que bailar El baile del precito tienes que bailar El baile del precito tienes que bailar El baile del precito tienes que bailar Chicas y chicos vengan a bailar El baile del precito ya va a comenzar Un salto hacia adelante, moviendo la cintura Al rumbo de tu almohada vamos a gozar Oye chico, súbete a mi turn El baile del precito tú tienes que bailar El baile del precito tú tienes que bailar Levantando las manos de aquí pa' allá De aquí pa' allá Levantando las manos de aquí pa' allá De aquí pa' allá E-O-E, E-O-A El baile del precito tienes que bailar El baile del precito tienes que bailar Héroe, héroe El baile del trencito tienes que bailar El baile del trencito tienes que bailar ¡Eh vieja, el tren se me va! Levantando a todo el mundo la mano, que nadie se me quede De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Chaltando, eh, chaltando, eh, chaltando El baile del trencito tienes que bailar Levantando las manos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Levantando las manos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Levantando con las manos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Y aquí pa' allá! Llora, llora Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo ya estoy llorando por su querer porque ya se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo ya estoy llorando por su querer porque ya se fue Ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin sus besos, sin su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre ya mi mujer por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo, muy solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Solo, 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 solo estoy Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo ya estoy llorando por su querer porque ya se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo ya estoy llorando por su querer porque ya se fue Ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin sus besos, sin su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre ya mi mujer por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo, yo la sigo amando Solo, muy solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy pensando solo en su querer Solo, muy solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Voy a cortarme las penas No quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí No quiero seguir sufriendo Voy a cortarme las penas No quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí No quiero seguir sufriendo Estoy enamorado locamente de ti Estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor No crees el puñal en mi corazón Estoy enamorado locamente de ti Estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor No crees el puñal en mi corazón Voy a cortarme las penas No quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí No quiero seguir sufriendo Voy a cortarme las penas No quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí No quiero seguir sufriendo Estoy enamorado locamente de ti Estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor No crees el puñal en mi corazón Estoy enamorado locamente de ti Estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor No crees el puñal en mi corazón No crees el puñal en mi corazón Nena, yo nunca olvidaré Aquella noche Cuando nos amamos en silencio Por vez primera Nena, yo nunca olvidaré Cuando al acostarnos en la cama Entregamos nuestra vida entera Al acostarnos en la cama Entregamos nuestra vida entera Nos amamos tanto y tanto Que el sol y sol Que te quiera Que te quiera Acuérdate de mí Cuando te sientas sola Si algo de mí Aún te queda Acuérdate de mí Cuando te sientas sola Si algo de mí Aún te queda No crees el puñal en mi corazón 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 Queda Acuérdate de mí Cuando te sientas sola Si algo De mí Aún te queda Acuérdate de mí Cuando te sientas sola Si algo De mí Aún te queda Acuérdate de mí Acuérdate Ay, qué rico Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor te juro que esa es la verdad Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote, queriéndote, amándote Pensándote Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor, te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor, te juro que esa es la verdad Porque te quiero, porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero, porque te extraño mi amor Amor, te juro que esa es la verdad Ok, ok Oye chiquilla eres tan bonita, quiero volver a amarte como ayer Oye chiquilla eres tan bonita, quiero volver a amarte como ayer Quiero volver a amarte como ayer Así como corre el viento, ya quiero recorrer todo tu cuerpo Dibujar en la pared de mi habitación un corazón que diga tú y yo Oye chiquilla eres tan bonita, quiero volver a amarte como ayer Oye chiquilla eres tan bonita, quiero volver a amarte como ayer Quiero volver a amarte como ayer Así como corre el viento, ya quiero recorrer todo tu cuerpo Dibujar en la pared de mi habitación un corazón que diga tú y yo Quiero yo amarte como ayer Quiero yo amarte como ayer Quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte Como lo hicimos una vez Quiero yo amarte como ayer Quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte Como lo hicimos una vez Como lo hicimos una vez Quiero, 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 quiero besarte Quiero, 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 quiero Mi amor, mi amor Yo quiero, no quiero, yo quiero besarte Quiero yo amarte toda Quiero yo amarte como ayer Quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte Como lo hicimos una vez Quiero yo amarte toda Quiero yo amarte como ayer Quiero yo abrazarte, quererte, amarte y besarte Como lo hicimos una vez Estoy perdiendo la razón Que yo amarte como ayer Y no me diga a Rosita que la quiero mucho Estoy perdiendo la razón Ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón Estoy muriendo de dolor Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón, estoy muriendo de dolor Olvidarte, no quisiera, por favor no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, no te vayas de mi vida Si el mundo es para los dos Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón, estoy muriendo de dolor Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin su amor Ella me robó el corazón, estoy muriendo de dolor Olvidarte, no quisiera, por favor no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, no te vayas de mi vida Si el mundo es para los dos Olvidarte, no quisiera, por favor no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, no te vayas de mi vida Si el mundo es para los dos Olvidarte, no quisiera, no quisiera, por favor no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, por favor no me dejes solo Es difícil aceptar la realidad ¿Por qué será, por qué será que te amo cada día más y más? Es difícil aceptar la realidad Compartir todo contigo, solamente ser tu amigo Es difícil aceptar la realidad ¿Por qué será, por qué será que te amo cada día más y más? Soy culpable de este dolor, de este dolor que ahora siento yo Siento que voy a enloquecer y solo, solo pienso en ti Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y también no me equivoque otra vez Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y también no me equivoque otra vez Música Es difícil aceptar la realidad ¿Por qué será, por qué será que te amo cada día más y más? Soy culpable de este dolor, de este dolor que ahora siento yo Siento que voy a enloquecer y solo, solo pienso en ti Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y también no me equivoque otra vez Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y también no me equivoque otra vez Me tocó perder, y también no me equivoque otra vez Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y también no me equivoque otra vez Música Son tus ojos claros que no me canso de mirar Son tus labios rojos que yo quiero besar Mi vida ya no es vida si tú a mi lado ya no estás Son tus labios rojos que yo quiero besar ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? Música Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Música Música Son tus ojos claros que no me canso de mirar Son tus labios rojos que yo quiero besar Música Mi vida ya no es vida si tú a mi lado ya no estás Música Son tus labios rojos que yo quiero besar ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? Música Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Música Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Música Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Música Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Música Como quisiera, como quisiera, poder decirte que te amo Que te amo, que te amo Caminar por las calles, tomando de la mano Como quisiera, como quisiera, tenerte siempre a mi lado A mi lado, a mi lado Llenarte de besos, de los pies a las manos Como quisiera, como quisiera, amanecer en tus brazos Poder compartir tu cama todas las mañanas Nena, nena, quiero besarte Hey, hey, hey Como quisiera que tu amor nunca me espalte Mi corazón brindarte y así poder amarte Nena, 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 quiero besarte Hey, hey, hey Como quisiera que tu amor nunca me espalte Mi corazón brindarte y así poder amarte Como quisiera, como quisiera, poder decirte que te amo Que te amo, que te amo, que te amo Caminar por las calles, tomando de la mano Como quisiera, como quisiera, como quisiera Como quisiera, como quisiera, tenerte siempre a mi lado A mi lado, a mi lado A mi lado, a mi lado Llenarte de besos, de los pies a las manos Como quisiera, como quisiera, amanecer en tus brazos Poder compartir tu cama todas las mañanas Nena, 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 quiero besarte Hey, hey, hey Como quisiera que tu amor nunca me espalte Mi corazón brindarte y así poder amarte Nena, nena, quiero besarte Hey, hey, hey Como quisiera que tu amor nunca me espalte Mi corazón brindarte y así poder amarte Oh, 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 ayo Oh, 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 ayo